La inauguración de este arbolito aquí frente al Ministerio de Industria y Comercio para denunciar al gobierno peledeísta encabezado por el presidente Danilo Mecruz porque está intentando chantajear a Fela Trano y a Juan Uribe chantajeando porque aquí quien puede trabajar es el que está de la FOM el que reclama derechos no tiene derecho a trabajar por eso las declaraciones de Litran de que ellos van a asumir la ruta de la 27 hemos venido, la coordinadora ha venido aquí a reafirmar nuestra decisión de apoyar a Juan Uribe y a Fela Trano en este proceso de lucha porque la lucha que está llevando Fela Trano no es solamente los choferes es una lucha de todos los ciudadanos y ciudadanas que usamos combustible de todo lo que cocinamos con gas propano que tenemos derecho a recibir un combustible de acuerdo a como está el precio del petróleo acaba de bajar ayer otra vez el petróleo esto quiere decir que este fin de semana nosotras esperamos que el gas propano se coloque al precio que debe estar que son 65 pesos ¿por qué? porque solamente ha bajado 20 pesos en todo lo que ha bajado el gobierno solamente ha bajado el gas propano 20 pesos no quiere decir que las rebajas son muy gallas ¡Para calle! ¡Esto no lo aguanta nadie!